Y el doctor Enio García, que está en línea ahora, a ver si nos escucha bien, Doc, ¿me escucha usted bien? Hola, ahora sí, escucho. Bueno, Enio, estamos obviamente hablando de pandemia permanentemente, ojalá que en algún momento esto se diluya, se termine, y estemos hablando de, bueno, algo que ya no sea pandémico, sino endémico, ¿no? Que pase a ser como la gripe. Sí, sí, ahí, por ahí una cuestión más técnica, pero se hace mucha confusión con esos términos, ¿no? Endémico, pandémico, epidémico. La verdad es que no sabemos cómo va a seguir eso, ¿no? Puede ser que la Omicron, como están hablando muchos epidemiólogos en otros lugares del mundo, sea la variante de salida, ¿no?, de la pandemia, por esa característica de producir muchos contagios, desplazar, ¿no?, las otras variantes, y al mismo tiempo no producir un evento tan grave, ¿no?, que parecería ser la característica, y encima con las vacunas que tenemos, ¿no?, con el aumento de la cobertura de vacunación, puede ser. O sea, ¿usted considera que puede ser, entonces, Omicron la puerta de salida? Es un escenario posible, ¿no? Uno cuando trabaja con eso tiene que pensar en varios escenarios, ¿no? Puede haber un escenario de que no, de que la Omicron, y es algo que estamos empezando a estudiar, que produzca muchas reinfecciones, y no sabemos, ¿no?, en un corto periodo de tiempo, y no sabemos qué puede producir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Una persona que se enfermó hace un mes y después, bueno, se enferma de vuelta, ¿no?, si la Omicron no genera una inmunidad siquiera natural y las vacunas no son suficientes para evitar la infección, es otro escenario posible, ¿qué podría producir eso? Otro escenario que aparezca otra variante, o sea, no sabemos, ¿no?, yo planteo ese, que es un poco lo que está en agenda, lo que están discutiendo. Lo que se ve en Europa también, Doc, ¿no? Lo que se está discutiendo todavía, yo creo que es muy prematuro para poder ver claramente algo, ¿no? Pero es un posible escenario, si el escenario va por ahí, lo que no sabemos es si el coronavirus va a ser una enfermedad endémica, quiere decir que convivimos con ella durante todo el año, o si va a tener un comportamiento epidémico como es la gripe. La gripe no es endémica acá en Argentina, la gripe es epidémica, ¿no?, en los periodos invernales tenemos los... ¿Cuál es la diferencia, perdón, Enio?, ¿cuál es la diferencia entre epidémico y endémico? Sí, lo epidémico es que vos no tenés básicamente casos registrados o mantenés una cantidad de casos muy baja, muy esporádica, y en determinado periodo del año o apareado con determinados fenómenos, que puede ser lluvia, qué sé yo, no sé, depende de la enfermedad, ¿no? En el sur tenemos la epidemia de jantavirus cuando florece la caña, entonces puede estar vinculada a algún fenómeno natural o simplemente estacional. Eso sería epidémico. Eso sería epidémico, y lo endémico es cuando nosotros tenemos la presencia de esa... la circulación de ese virus, de ese evento, durante todo el año. Me parece que hay un ejemplo claro, ¿no?, el dengue, por ejemplo. El dengue acá en Argentina todavía tiene un comportamiento epidémico, ¿no?, en las épocas de calor, fundamentalmente en el verano, ¿no?, empieza a aumentar los casos y tenemos casi todos los años epidemias de dengue. ¿Y pandémico? No, pandémico no es porque no está... No, no, pregunto, ¿y pandémico qué vendría a ser? Ah, el pandémico es cuando vos tenés la presencia de ese evento concomitante en todos los continentes, ¿no? Y ahí nosotros hablamos de una pandemia que está en todo el mundo, ese evento, al mismo tiempo. El caso del dengue, por ejemplo, en Brasil, ahí es un muy buen ejemplo que es una endemia. En Brasil tiene dengue durante todo el año, por ahí algún periodo con más o menos, pero durante todo el año vos tenés el riesgo de infección de dengue. Esas son algunas diferencias que, bueno, obviamente en el debate por ahí no se diferencia mucho. Pero está muy bueno aclararlo. Doc, ¿ya alcanzamos el pico de Omicron en la provincia, en el país? No sé, es difícil, no sabemos si saltamos del pico. Parece que sí, parece que sí, porque no solo por el tema de casos, que cada vez es más difícil contar los casos con la cantidad que tenemos, sino que fundamentalmente por lo que estamos viendo, la disminución de la búsqueda por testeo, la disminución de los porcentajes de positividad, ¿no? Hay cierta estabilización en el ingreso a terapias. Entonces todos los indicadores que vamos monitoreando van dando la pauta de que al menos se está estabilizando, ¿no? Y acá en Argentina, en la provincia en general, nunca vimos el comportamiento ese del pico que vimos en el hemisferio norte. En el hemisferio norte subía muy rápido, apareció un pico muy claro y empezaba a bajar rápido de vuelta. Acá nunca tuvimos eso, siempre empezamos a subir, ¿no? Una vez que llegamos a lo que después sabemos que es el pico, estabiliza, ¿no? En un plafón y después va bajando de espacio. Parecería que estamos bien en ese comportamiento también con la tercera ola. Si es así, bueno, por ahí podemos decir que sí llegamos al pico y empezamos con el proceso de estabilización. Pero bueno, siempre hay que aguardar porque, bueno, nada, por ahí pasan las semanas y uno ve que empieza a subir de vuelta la demanda, los casos. Entonces siempre hay que mirar eso con mucha cautela. ¿Tiene sentido seguir contando la gente que se contagia? ¿Ha cambiado el parámetro para medir la pandemia, doctor? Sí, sí, ya no tiene sentido, ¿no? Y eso con ninguna epidemia. Llega un momento que no te habla tanto de la importancia de la epidemia, la cantidad de casos, ¿no? Lo que uno trata de medir es la gravedad de esos casos, ¿no? Y en el caso de esa ola, lo que vemos que, bueno, seguramente gracias a las vacunas y gracias por ahí también a la característica biológica del virus, estamos viendo menos casos graves, ¿no? Entonces, claramente hoy el monitoreo pasa por eso, ¿no? ¿Y hasta cuándo nos van a seguir contando los casos diarios? Porque en realidad tampoco son números certeros. Sí, tal cual. Yo creo que es una costumbre, ¿no? No tiene tanto sentido, me parece que ahí ya es una cuestión, si se quiere, más política, más de demanda, ¿no? De que la gente hace dos años acostumbró a ver los números de casos y por ahí sería medio raro de una y cortar ese dato, podría generar alguna suspicacia, qué sé yo. Pero en términos de salud pública, de monitoreo epidemiológico, básicamente en el ministerio lo que hacemos es mirar eso, mirar las camas, ¿no? Los ingresos, la ocupación de camas de terapia, las muertes. Y para saber más o menos cómo viene la mano, sí, por ahí miramos los casos, qué sé yo, pero estamos mirando positividad, estamos mirando cómo están las guardias, cómo están las demandas de testeo. Son otros parámetros, ya la cantidad de casos no te da un panorama muy claro de cómo viene la mano. Usted sabe que hay mucha gente que nos está escribiendo en este momento por el pase sanitario para subir a un micro y dicen, bueno, yo tengo una dosis y todavía no me puedo dar la segunda y tengo que volver porque estoy haciendo turismo. Otros dicen, bueno, yo me contagié, vine, todavía no me puedo vacunar porque el gobierno dispuso que hay que esperar 90 días. ¿Qué pasa con todos estos casos? Es un poco contradictorio, ministro. ¿Nos puede ayudar a entenderlo? Sí, una cosa que es importante aclarar, no hay que esperar 90 días para vacunarse. Lo dijo la ministra Bizzotti, ¿eh? Dijo 90 días. Es una recomendación y está bueno aclarar eso, ¿no? La verdad que si la persona se contagió una vez que tiene el alto epidemiológico, o sea que cumplió el periodo de aislamiento y no presenta más síntomas, ¿no? Por lo menos 48 horas, en las últimas 48 horas de su periodo de aislamiento no presenta síntomas, esa persona está en condiciones de vacunar. ¿Qué pasa? Cuando la persona se infecta, ¿no? Lo que ya sabemos hoy, en esos dos años de pandemia, la verdad que pudimos aprender un montón sobre ese virus, es que por lo menos por tres meses, o sea 90 días, la persona mantiene un nivel alto de anticuerpos, ¿no? Por la producción de anticuerpos natural, por la infección. Claro, eso dijo la ministra Bizzotti, dijo, yo les recomiendo que esperen para, bueno... ¿Cuál? Es una recomendación que quizás en un escenario donde no tuviéramos tanto acceso a las vacunas como tenemos ahora, sería una recomendación para seguir al pie de la letra. Ahora, en el contexto que estamos, donde hay vacunas disponibles, ¿no? La persona, lo ideal es que se vacune dentro de ese periodo, ¿no? Desde el alta hasta los 90 días. No hace falta esperar después de los 90 días, porque así se asegura también, ¿no? ¿Y qué hace la persona que viaja y le dice, bueno, la ministra Bizzotti me dijo esto, el ministro de la provincia piensa esto, o el doctor García piensa esto, otro? ¿Qué hace la persona? No, eso hay que interpretar las cosas cuando es una norma y cuando es una recomendación. Pero no le dan el pase sanitario. En ese caso, claro, en ese caso no es una norma, sí es una norma el pase sanitario. Entonces la persona que inició su esquema de vacunación y ya está habilitada por el tiempo entre dosis para tener su segunda dosis, se puede ir a vacunar tranquilamente. Y el tema de las personas que iniciaran ahora, por ejemplo, se fue de viaje, inició su esquema de vacunación. No había empezado porque, no sé, no importa, pero no había empezado, ahora empezó su esquema de vacunación. No tiene todavía los días para aplicar la segunda dosis. Esa persona puede viajar igual porque la idea del pase sanitario no es entorpecer la vida de la gente, no tiene una lógica punitiva, sino que es una lógica de incentivo, ¿no? Lo que queremos con el pase sanitario es incentivar a aquellas personas que por alguna razón, por algún motivo, no se vacunó, no inició o no completó su esquema de vacunación, lo puede hacer, ¿no? Entonces... Buenísimo que lo aclare, doctor, porque esto viene muy bien. Hay gente que tiene una dosis y todavía no se puede dar la otra, pero puede viajar igual. ¿Y cómo hace para viajar? Porque puede presentar que inició su esquema y está dentro todavía del periodo donde no puede completar, ¿no? Entonces puede presentar su pase sanitario que, bueno, estaría habilitado. El pase sanitario lo que se va a averiguar es si las personas tienen el esquema completo. En el caso de la imposibilidad de la persona tener ese esquema completo por cuestiones de que todavía no le tocó el turno, bueno, esa persona estaría habilitada para viajar, esa fue una discusión que tuvimos cuando empezamos a hacer el pase sanitario, de cuál era el objetivo, ¿no? Y el objetivo es ese, es poner un incentivo más, ¿no? Hoy en la provincia tenemos cerca del 80% de las personas con el esquema de dos dosis completos, o sea, es un montón de gente, ¿no? Pero nosotros debemos intentar llegar al 90%, al 95% para lograr esa tan famosa inmunidad comunitaria. ¿Y quién sería la autoridad para controlar el pase sanitario en los micros? En los micros, la verdad que uno tiene que presentar el pase cuando pase la compra online, ¿no? El trabajo que se está haciendo, entiendo, desde el Ministerio de Transporte, es trabajar con las empresas para que esté ese pase, ¿no? En el momento de la compra que la persona tiene que certificar eso, o en el momento de subir al colectivo, también ahí junto con el pasaje se tiene que mostrar el pase sanitario. O sea, ¿que el control es de la empresa o del chofer? El control es de la empresa como fue el pase sanitario, la primera versión, ¿no? La primera etapa en bares, restaurantes, boliches, que la responsabilidad del control es de la empresa, del dueño del lugar. Y nosotros vamos a fiscalizar la empresa, ¿no? Las personas, ¿no? No es que nosotros nos vamos a parar en frente a un boliche o en una terminal de micros, y estar viendo si las personas están o no con pase sanitario. Nosotros vamos a fiscalizar a las empresas, ¿no? Porque la resolución obliga a las empresas a cumplir con el pase, ¿no? Por eso digo, no es una cuestión de tratar de estar haciendo ese policía con la gente o entorpecer la vida de la gente, para nada. Me parece que estamos en una etapa donde hay plena interacción social, gracias a las vacunas. Entonces queremos ampliar esa movilidad social, reactivar la economía, ampliando aún más de esa cobertura de vacunación. Me dicen que lo tengo que liberar porque está apuradísimo, ministro. Le dije ministro. Es jefe de asesores del ministerio. El ministro es mi jefe. Es jefe de asesores del ministerio de salud, el doctor Ennio García. Inicio de clases, nada más, Ennio. ¿Qué es lo que se viene? Mira, estamos trabajando muy fuerte con el ministerio de educación para tener la vacunación de vuelta en escuelas. Nosotros llegamos a casi mil escuelas entre noviembre y diciembre, lo que quedó del año lectivo de 2021. Y ahora en el 2022 la idea es empezar la primera semana de clases ya tenía una presencia del ministerio de salud en la mayoría de las escuelas de la provincia, ¿no? Para avanzar en la población pediátrica. Fundamentalmente los menores de 12 años, que es la población que tenemos la peor cobertura, ¿no? ¿Se va a pedir pase sanitario o...? No, yo creo que no. Yo creo que no. Hay una discusión difícil ahí de darse porque hay dos derechos de las niñas que no pueden entrar en conflicto ahí, ¿no? Uno es el derecho a estar protegido, a detener su vacuna, ¿no? Y otro es el derecho de ir a la escuela. Esos dos derechos no pueden entrar en conflicto. Yo no puedo decir a un niño que, bueno, no puedes asistir a la clase porque no tienes la vacuna. Es una discusión muy finita, pero por eso. Nosotros vamos por el incentivo, vamos por el convencimiento y no por medidas arbitrarias. Doctor, gracias. Como siempre, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Se llama Enio García y es el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense.